¡Mira, mira! ¡Qué bocao le ha pegado! ¡Qué bocao! ¡Qué bocao! ¿Habéis visto? ¡Qué bocao le ha pegado! 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 mira mira ya ves toma posición de ataque porque ve que a la desesperada ya un poco sabes porque ve que mira mira que bocado le ha pegado que bocado que bocado ¿lo habéis visto? que bocado le ha pegado el lagarto al gato o lo ha enganchado de la cabeza no sé si lo ha matado ya no, seguro que no se está haciendo el muerto seguro se hace el muerto se sigue haciendo el muerto mira mira con la boca abierta le va a atacar mira mira se defiende se defiende miren a va a si son 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 Miniatura Sigue vivo, ya lo veis, respira, y el gato se tumba ahí tranquilamente a esperar a que se mueva para perseguirlo. Bueno, ¿qué haríais en esta situación? Creo que voy a liberar al lagarto, porque los lagartos son buenos, tío, y este gato no pasa hambre, porque come todos los días, o sea que voy a liberarlo, porque los lagartos se comen a los mosquitos, esos mosquitos tan molestos que nos molestan, pues se los comen. Venga, voy a liberarlo, voy a coger al gato, y te vamos a liberar, te vamos a liberar al lagarto. ¿Qué vamos a liberar? Venga. A ver, Jano, ven aquí. Ven aquí, Janito. Ven. A ver, ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Venga. Date quieto. Venga, lagarto, vete. Vete, lagarto. A ver, Jano, no, no, no. Se me está revolviendo aquí. Jano, deja al lagarto, venga. Ay, 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 ay. Quieto, quieto. Ven. Venga, lagarto, vete. Vete, tío. Joder. A ver, ven aquí, Janito. Venga, lagarto, vete. Vete, tío. Vete, tío. Tírate. Joder, no se va. A ver, Jano, venga. Ven aquí. Ven aquí. Lagarto, vete, tío. Venga, Piter, pírate. Pírate, joder. Nada, que no se va, eh. Joder. Vete, tío. Es que quiero grabar cómo se va. Venga, vete. Venga, me voy un poco más lejos. Quieto aquí, eh, Jano. Quieto. Lagarto, vete. Que te estoy salvando la vida, jo. Vete ya, hombre. Está asustado. Venga, vete. No puedo estar aquí todo el día, eh. Que tengo cosas que hacer. Bueno, mira. Como veo que va a ser imposible, Me voy. Hala. Venga, pírate ya, que el gato se ha ido. Venga, pírate. 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 Venga, no se va. Yo no puedo controlar esto. Tenemos cinco gatos aquí. O sea, como no te pires... Yo tengo cosas que hacer, cacho. Venga. Venga, tío, ya va el gato otra vez. Joder. Es que si me he llevado a este gato, van a venir, van a venir más gatos. Mira, aquí hay otro. Ahí está un vallito, ¿lo veis? Y ahí detrás de eso, había otro. Bueno, luego de entrar de casa y... Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¡Eh, eh! Que me pica la pipa, joder. ¿Veis cómo respira, no? Que nadie piense que está muerto. Que no lo está. Bueno, parecen amigos y todo, pero no lo son. Son depredador y presa. Y ya está. Venga, sale corriendo ahora Si es que lo tiene muy fácil Mira, si sale corriendo y se esconde en un rasillón de esos En un bardo, ahí no le pilla Ahí no le pilla Y está calentita Es una lagartija de sangre fría, ¿no? Un lagarto Ahí va a estar calentita Calentito o lo que sea Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Acercar un lombardo Voy a acercar porque a lo mejor se mete A ver Ahí por lo menos salva la vida Se lo voy a dejar aquí, venga Ahí te metes y ya está Y nos quedamos todos contentos Porque el gato se va a quedar ahí horas Intentando cazarla y le va a ser imposible Hasta que el gato se canse Venga, joder, métete Deja Déjalo Déjalo ya, tío Venga, métete ahí, tío Si me lo tienes súper fácil Déjalo, déjalo A ver, tío Es que se está haciendo el muerto Y nada, nada, es imposible Es imposible Voy a coger un palo Y le voy a empujar A ver, este palito Venga, tío Métete, anda Métete ahí Venga, métete 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 ahí dentro Venga Métete Bien, se ha metido, se ha metido, se ha metido Bien A ver si se le ve No tengo ni idea si se le ve Ahí dentro está Mira, mira, se mueve Bueno, ahí está a salvo Por lo menos, ala Yo me voy tranquilo Me voy a trabajar A hacer cosas Que tengo que quitar malas hierbas Y de todo Uf, qué bien, macho Qué bien, me quedo tranquilo, la verdad No quiero que maten lagartijas Ni lagartos, ni nada Porque se comen a los bichos malos Ya sabéis A los mosquitos que luego están molestando Ala Espero que os haya gustado el vídeo y todo eso A mí me ha gustado hacerlo, la verdad Venga Hasta luego Es mejor Ok, vamos loses O O O